de los indocumentados enfermos que deben de decidir entre morirse o la deportación. Mi compañera Romy de Frías nos tiene más detalles al respecto. Adelante Romy. El Servicio de Migración y Ciudadanía de los Estados Unidos ya no está considerando los aplazamientos de deportación para personas que están al borde de la muerte, según cartas enviadas por la agencia. Normalmente se estaba dando un permiso para personas que tenían alguna enfermedad grave o tenían un pariente inmediato con una enfermedad grave. El programa conocido como Acción Médica Diferida permite que las personas permanezcan en Estados Unidos por periodos de dos años, si pueden demostrar una necesidad médica extrema, pero a esta administración ya no le interesa escuchar estos casos. No se ha dado ninguna anuncia oficial que los van a parar, sin embargo, en ciertas oficinas ni siquiera están aceptando ya la solicitud o los oficiales están diciendo a la persona para que la pagas, se le va a negar y las están negando rutinariamente. Muchos de los afectados son familias cuyos hijos luchan contra el cáncer, el VIH y parálisis cerebral. Los familiares de José Enrique Arana les suplicaron al gobierno en el 2016 que permitiera que el padre de familia, quien recibía diálisis, no fuera deportado. Todo su tiempo que ha estado en la cárcel ha estado enfermo. Pero sin piedad, AIS lo deportó y falleció seis meses después en México, alejado de su familia. Y bueno, de acuerdo a un comunicado del Departamento de Inmigración, es ahora AIS quien se encarga de estos casos y ellos tomarán la determinación en cada caso. Esto es un cambio rotundo de política que nunca fue anunciado ni a los abogados ni al público. Para cierre de edición, Romy de Frías.